¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio Vamos a jugar con este hangar Unas partidas en vivo A ver que sale Joder, vamos a ver si nos divertimos Un rato A esto sale demasiada gente Con las armas que te cierran Si Bueno, no se puede hacer nada Realmente contra esa gente Por el momento Así que hay que disfrutar El juego con lo que se puede Estoy usando las escopetas nuevas Porque siempre uso Las sonicas, las lanzallamas Y bueno, hay gente que quiere ver También lo nuevo Y el tema va a ser habilidad versus meta Pero vamos a utilizar armas nuevas En robot viejo Vamos a ver si podemos Hacer un buen desempeño Ir por balizas Acuérdense que Necesito Los que se preguntan por qué no voy al fondo Una vez Este drone Me da 15 15 puntos Y no me voy a ir A pelear contra 5 allá atrás Joder Bueno, me voy a ir al fondo A ver si puedo Este man está peleando aquí Y yo me voy aquí al fondo Ok Yo creo que puedo ir a matarlo Creo que puedo ir No lo quería matar Ustedes vieron que yo me iba a ir Para el otro lado Pero bueno Ya que me seguía Me seguía atacando A ver A ver si ayudo aquí al compa Compita Te llegó ayuda Ok Vamos bien Con el tema de las balizas Voy a ir a ayudar Por este lado A ver A ver A ver Pum Estamos bien Hay alguien que tiene un seraf De mi lado Ojo Hay alguien que tiene un seraf De mi lado Pensé que eso era un Kepri Gente Pensé que era un Kepri Esto Vamos a ver si puedo Robarme esta baliza A ver A ver No, no puedo Salió gente aquí Bueno Vamos a analizar Qué está pasando Acá Veo que Mis amigos Están un poco Manqueándola Con el tema De las balizas Así que Voy a Salir desde atrás Para soporte De la baliza De la casa Porque Creo que la están Manqueando Por este lado Brutalmente Mis aliados A ver Qué hay por aquí Bueno Es que hay unas pelotas De esas Que de verdad Que deja mucho Que desear Joder Este tipo Que Me jodió Me jodió Totalmente Y no puedo Bueno No, no puedo Utilizar otra vez Ese Porque si no Me va a volver A joder Con el 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 ¿Sí? ¿Qué es eso? Un Kepri ¿Qué Vaina es Esa? No sé ¿Qué vaina es Esta? Vamos a darle Vamos a darle Con todo ¿Sí? Sin miedo Al éxito A ver A ver Ok Tenemos que ir Por balizas Urgentemente Vamos a tratar De ayudar A estos Compas Aquí Vamos a tratar De ayudarlos Listo Creo que aquí Lo matamos Joder Llegó un titán No creía Que llegara Este titán Pero voy a saltar A ver Si puedo ¿Sí? Joder No que haya titanes Es que hay dos titanes No me jodas Loco No me jodas La vida Imposible Que haya tantos titanes Ahí Vamos a ver Si podemos Manquear Aquí Un rato Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer La baliza Joder 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 ¿Cómo joden esos manes Con sus Armas que te ciegan Loco Oh Loco Estuvo buena Estuvo buena ¿Quién está dándome Desde hace rato Este man Me anda Literal Persiguiendo Si o no Gente Vamos a decir Vamos a decir La sobrevivimos No hay chance De sobrevivir Gente hermosa Voy a atacar Por la espalda Porque Ya estoy muerto Con el titán Estoy tratando De obligar A que Se retiren De esta baliza Como sea O hacer daño Listo Ahí se retiraron De esa baliza Esos manes Y voy a ayudar Por este lado Voy a ver Si acciono El Acciono La nave espacial Para que mis aliados Puedan Recuperar vida Y listo Este 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 Confiado Confiado En su En su Titán De manco Loco No es el titán Son las armas Realmente Loco Déjame pasar Ah Bueno Ya tengo El escudo Este Aquí salió Con algo Ojo Salió Con algo Sí Sí Se vio Con un titán Yo le puse El escudo A mi amigo Pero bueno Ya más no se puede Sí Ya más no puedo A ver Si se devuelve Lo matamos Listo Listo No me voy Para allá abajo Porque es un Peo Montarme Literal Es un Peo Montarme Otra vez En la En la Baliza Aquí le volví a dar Escudo A mi A mi Compa Joder Vamos Can't shoot me Loco Deja de utilizar Tantas metas La vida Es así Siempre llega Alguien Que sabe Jugar Más Que tú Y te lo Te lo clava Hermanito Bueno Ya hay que Agar Otra Otra Baliza Ojo Hay que Agar Otra Baliza Aquí Si me Voy A lanzar Porque Si no He hecho Un cuento ¿No? Pero Ese Más Me quiere Matar Con Todas Sus Ganas A ver Pa' tu Casa Pa' tu Casa Bueno Estuvo buena Esta batalla Estuvo buena Me gustó Estuvo buena No sé Que tantos Que piñanos Habían Pero Joder El que diga Que no sé Utilizar El titán Está loco Este titán Es Es una Joya Para mí Es el mejor Titán Free to Player La mejor Opción Que hay Y bueno Vamos a ver Los amigos Que nos Enfrentamos Bueno Este clan Hard Es full Full meta Este es el que Tenía Que Las armas Que te Ciegan Todas La vaina Si Bueno Y este Era Y mi amigo Bueno No puedo Ver a nadie Gente No puedo Ver a nadie Vamos a lanzarlo En la segunda Partida Esta estuvo Muy buena Déjame En los comentarios Tu opinión Como la viste A ver si me quedo Callado Joder Porque aquí estoy Concentrado Tengo que Concentrarme A donde me voy Tu viste Como lancé El Ares Hacia atrás Tratando De ir Si Eso se llama Triangular El mapa Triangular La zona Para poder Atacar Por un lado Que siento Que mis aliados Estaban perdiendo Si Luego Joder Salté Con el Falcon Y me mataron Así brutalmente Y que Ay no No se que No Habían dos titanes Creo Ahí Tres titanes A ver Que hay acá Uy hermano Uf Loco No Bueno Salió el Ken Shoot Me De mi lado El que A ese gato Le ganamos Buen aliado Para que Jugó bien Tiene full meta Jugó bien Pero nosotros Jugamos mejor Jaja Bueno Esto Esto creo que Se va a resolver De la siguiente Forma Gente hermosa Ok Este man Se va para acá Y yo Me voy para acá Yo les digo Yo voy por balizas Con este robot Yo sé que Ellos tienen meta Tienen escargos Toda esa paja Pero yo tengo mente Habilidad Y Vamos a ver Si podemos hacer algo Útil o no Este man No sé que está haciendo acá Uf Este me da Uf No aquí salió un tres Aquí salió un tres Bien jugado Bien jugado Pero yo me voy Yo me voy Si me da chance Me escapo Jajaja A ver Me escapo Me escapo Persígueme Ok No Aquí me mataron Bueno ¿Qué hago? ¿Dónde salgo? No Bueno Yo creo que voy a salir Aquí Aquí Voy a salir aquí Con esto Venga Alguien me metió Una marca de la muerte Creo que fue este Uf Loco Uf Loco Estuvo difícil Esta porque El tipo venía con dos ojos Ah no Aquí me mataron Aquí me mataron A ver Aquí me mataron No pasa nada Ay no no Este no Este A ver Pude Si puede Uy Pero siento que Siento que mi equipo Está perdiendo Las otras balizas No me gusta Veo que nada más Tenemos dos No me gusta Presionar tanto Una baliza Aliada Enemiga Y no poder Tenerlas aliada Ojo con eso Este robot No es para Uy Están todos aquí Conmigo No me gusta Tengo miedo tengo miedo de eso, no bueno, todos estos manes van para allá, yo no voy a ir para allá, para qué? allá viene el Skyros, que creo que es el que nos está robando todas las balizas, no, no, ya vienen demasiados enemigos, demasiados enemigos, yo me voy a quedar aquí aguantando gente, la baliza, porque sé que voy a perder este robot, sé que lo voy a perder, quizás mi amigo haga respawn aquí, o inteligentemente haga respawn en la casa de nosotros, y se robe la baliza de allá, es lo que yo haría, vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de daño gente, acá, defender la baliza, ojo, no me voy a dar más la vida, a ver si puedo matar a este Skyros, listo, listo, listo Skyros, estás confiándote, estás confiándote, listo, vente, vente, llévanme a la otra baliza, ¿dónde te vas? oye, no hay que mirar a un paseo gratis, loco, llévate eso aquí, ok, a ver si estoy preocupado gente, porque no hemos podido agarrar otra baliza, estoy preocupado, ojo, preocupado, pero no sé si este man va a ser raspado aquí, si va a ser raspado aquí, ok, si lo hizo, si lo hizo, creo que es el mismo del Skyros, ok, bueno, mi equipo está allá tratando de hacer algo positivo, joder, a ver si se revivo un poquito más, bueno, ahí ya estamos listos, creo que voy a salir en la casa, si, en la casa, a ver si podemos, ayudar acá con las balizas, joder, aquí están todos, están todos los enemigos, no vi que todos iban a salir para acá, joder, joder, marito, jajajaja, loco, esas jugadas que me salen bien, como me encantan, me encantan, me encantan, verdad que sí, jajajaja, vamos a ver, tuve miedo, por un momento tuve mucho miedo, dije yo, voy a perder titán de una vez, y eso es muy mal síntoma, pero bueno, que les puedo decir, soy un crack, jajajaja, jajajaja, vamos, vamos, vamos a la presión, vamos a presionarlos, vamos a presionarlos, vamos, no, vamos, vamos a la presión, listo, listo, bueno, joder, creo que jugué muy bien para jugar con estos robots, creo que siguen molestos, siguen molestos, si siguen molestos, bueno, yo me sigo robando las balizas, jajajaja, todavía hay enemigos allá abajo, no creo que me dé chance de llegar, a ver, los otros que primianos, loco, o un titán, un titán, un titán, un titán, ¿quién dijo miedo? ¿quién dijo miedo? ya ganamos, jajajaja, loco, esto es lo único que me da mis ganas de seguir jugando, cuando me consigo tanta meta, ¿tú viste en ese Skyrox? ¿cómo, cómo quiso, tomar ventaja, de mi pobre Weyland? Joder, lamento, hermanazo, me hice 6 millones, a ver, bueno, no puedo verle, los, los hangares a estos manes, no pasa nada así, pero, jugamos súper bien, ojo, jugamos súper bien gente, de verdad que, me ha encantado, estas partidas, estaban muy buenas competencias, competitivas, y bueno, de verdad que pues, un saludo a todos, fíjense que si puedes, ojo, no te recomiendo tener tantos robots viejos, pero si te recomiendo que tengas 3 al menos, tengas 3 al menos, en tu hangar, ya bien nivelados, con buenos módulos, pilotos con 4 habilidades, suficiente, y, puedes ir cambiando, tienes que darte cuenta que, ejemplo, yo tengo este Tiffon, y quiero cambiar 4 armas, si, ejemplo estas, esas 4 armas, es como si estuviese cambiando 4 robots, más o menos, es como si estuviese, más o menos, subiendo de nivel, estos, entonces, por eso te digo, trata de elegir, yo fuese jugado, con, sonicas, pero bueno, mucha gente me dice, otra vez sonicas, otra vez sonicas, así que yo los complazco, si, déjame en los comentarios, para los que otras armas, quieres ver en robots viejos, pero que sean de corta distancia, a mí no me gustan, armas de 600 metros, ni de 500, no me gusta campear, no es mi estilo de juego, si, se les quede gente, pase amor, para todo el mundo, y otro.